El maestro lazayista se caracteriza por tener una gran vocación, por ejercer su profesión con mucha entrega, buscando siempre la manera de mejorar la calidad académica y también espiritual de sus estudiantes. El maestro lazayista es afortunado también porque tiene las enseñanzas de los hermanos que están muy capacitados y que entregan su vida totalmente a la educación. Las enseñanzas y valores que nos dejó San Juan Bautista de la Salle, que en su época aplicó en su contexto, se convierten hoy en herramientas muy importantes de la pedagogía actual. Nos hemos convertido también como maestro lazayista en ángeles custodios, acompañando siempre a nuestros estudiantes y todos los aspectos de su vida, siendo como hermanos de ellos y conociendo todas sus debilidades, sus preocupaciones y procurando desarrollar en ellos los valores que tanto practicamos en nuestras instituciones. En general, pues nosotros lo que hacemos como maestro lazayista es dar una formación integral de la mano de Jesús, porque él es el mejor maestro y fue inspirador de San Juan Bautista de la Salle. Ser un maestro lazayista es un privilegio, es crecer en comunidad y aceptar nuevos retos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!